Hola, buenas tardes, días, noches, la que sea Mi nombre actual, ahora, de a partir de ahora, es Mr. Club Comenzaré este video mencionando que cambiaré más o menos lo que está hecho en el canal Que es gameplays que en un principio, según yo, o lo que yo quería lograr era hacer algo entretenido, divertido Que ustedes se rieran y todo eso, pero creo que no es muy fuerte realmente Así que prefiero orientarlo a otra cosa, o sea, actualmente estoy buscando la manera de generar contenido de otra manera Con otra finalidad, y esa finalidad sería principalmente hacer algo de lo cual ustedes se pudieran sentir más partícipes O sea, la idea sería hacer como una especie de stream, pero en videos, o sea, creo yo por lo menos que Creo que sería como una manera que yo quiero buscar de... De poder hacer, como digo, algo divertido, algo entretenido, que ustedes lo pasen bien Y... Y nada, o sea, por ahora solo dejaré dos temas... Dejaré dos temas sobre la mesa Que serían... Eh... Dos cosas que por lo menos me llaman la atención dentro de las noticias actuales Como para comenzar a hablar de algo, eh... Igual, sin que no hay viewers o gente comentando Eh... Traeré un tema nuevo en el siguiente video Y iré tratando hasta que logremos como generar esa comunicación Y crear más o menos la vista que tengo a futuro de este canal Eh... En primer lugar, lo que quería mencionar era la supuesta muerte de Kim Jong-un Que... Bueno, como todos saben, el medio IMZ, o sea, TMZ Que es el mismo medio que anunció la... La muerte de Kobe Bryant en... Y la de... Michael Jackson en su tiempo Eh... Anunció que supuestamente el... El actual emperador de Corea, eh... Kim Jong-un Estaría... Muerto Y eh... De todas formas, eh... Un medio japonés, o sea, no confirmaba eso Sino que daba su propia versión Que dice que él... Solo está con una muerte cerebral Tras una operación fallida del corazón En ambos casos, el emperador está... Desaparecido Bueno, esto se viene a raíz del... Del quince de abril, si no me equivoco Que fue cuando se conmemoraba una... Una... O sea, el... Como un año más de la muerte de... De... Del abuelo de él Y él no apareció Es cosa que es como... Infaltable O sea, no podría haber faltado bajo ninguna circunstancia Salvo, claro, que esté muriendo O esté... En otra... Eh... En otras circunstancias que... Físicas que se le impide ser Eh... Pero no asistió Y desde ahí se viene exatando esta polémica y todo Que hoy... Eh... Llega al punto en el cual... Como les digo... Eh... Supuestamente... Está... Está... Está mal O sea, él... Lo más probable es que esté o fallecido O... O... O como dice el... En medio japonés... Eh... No esté... En circunstancias... Muy buenas... O sea, que está con la muerte cerebral De todas formas... Aún no se confirma nada Y... Pero eso... O sea, quisiera saber como qué opinan ustedes Si realmente creen que está muerto O... Cómo creen que... Terminaría todo eso Porque también hay que tener en cuenta Una cosa que es fundamental Creo yo... Que es el hecho de que... Si él fallece o está incapacitado De cumplir su... Su mandato... Eh... Eh... No sé... El que él asumiría... O sea, muchos dicen que la hermana... Pero no sé si es que la hermana Realmente podría hacerlo Porque también hay que recordar que... Son comunistas si no me equivoco Y... Como que... No sé si estarán... O... Perdón si me equivoco pero... No sé si es que permitirían que una mujer... Ya que son sumamente machistas Al menos en Corea del Norte... Eh... Que una mujer... Eh... Tome el... El... Poder... Así que... De todas formas... Eh... Nada... O sea... Solo queda esperar a ver qué pasa Y qué dicen... Eh... Same resource... ¿Esto sería? Ah... Perdón... Me estoy desviando un poco del tema... Porque quiero ver bien esto... La idea es que... Bueno... Principalmente... El... La idea de esto... Era... Que... Yo hiciese un video... Y en ese video después fuese... Y... Lo editase... Hablara... Como sobre un video... O sea... Bastaría este gameplay de fondo... Mientras que yo hablo directamente nada más... Y luego con edición y todo... Pero... No sé muy bien... Eh... Cuánto tardará el tema de la edición y todo... Tampoco tengo un programa... Debo descargarlo... Ir internando muy rápido... Así que... Voy a preferir hacer esto de un tirón... Y... Por lo más que todo... Como para... Enfatizar... En lo que es la idea... A futuro del canal... A ver qué les parece... Eh... Y el segundo tema era... Sobre... Algo que todos estamos viviendo... Eh... De una u otra manera... Que es el coronavirus... Y... Pero no enfocarlo más que todo... En el tema de lo que está ocurriendo... En estos momentos... Que sería... El... El... El vivir encerrados... Muchos... Y todo eso... Sino que más que todo... En el tema psicológico de las personas... O sea... Hay que tener en cuenta que... Son muchas las cosas que... Que van pasando... Y hay dos maneras de afrontar esto... Al igual como... Al menos en mi país es Chile... Se afrontó el tema del terremoto... Al igual como... En Estados Unidos por ejemplo... Se afrontó en su momento... Lo del 9-11... Cualquier tragedia... A gran escala... Que diga... El terremoto de Japón... Eh... Erupciones volcánicas... En... Distintos países... Que son desastres naturales... O... Desastres... Epidemiológicos... Creo que se dice... Como lo fue... El HZN1... En su momento también... Eh... Perdón... H1N1... En su momento... Eh... Es... Como las personas... Eh... Enfrentan esto... Y hay dos maneras ciertas... De... Que tienen de enfrentarlo directamente... Por así decirlo... Eh... Esa manera sería... Básicamente... El... 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 La mentalidad... De las personas... O sea... Por lo menos... Yo lo veo así... Que es... Que... Tú como individuo... Tienes dos maneras de verlo... O sea... Puedes... Preguntarte... Como muchas personas... Lo hacen... Y perdón... Con la... Como el ejemplo que daré... Pero por ejemplo... Las personas más religiosas... Es... Se suelen escuchar... De que es culpa mucho... O sea... Se preguntan mucho... Como por qué me pasó esto a mí... Por qué... Eh... No sé... Dios nos tiró esta tragedia... Pero a su vez... A su vez... Son como los primeros... En decir... Bueno... Dios sabe por qué lo hizo... Y todo eso... Entonces... Creo yo... Que el mejor punto de vista... Para abordar estos temas... Así... A nivel mundial... Da igual... Con... Cual sea tu religión... Creencia... Etcétera... Eh... Es... Que tengas ganas de salir adelante... Y más que todo... De preguntarte... Por qué nos pasa esto... Eh... Sería más... El... El... Preguntarnos... Cómo salir adelante... Cómo afrontarlo... Cómo ayudar a más personas... Porque... Claro... O sea... La única situación... Que uno tiene... Es el... Quedarnos en casa... Y salvamos vida... Pero no es sólo eso... Eh... Mucha... Pasa mucho... Que cada familia... Tiene una persona designada... Para ir a comprar... Por ejemplo... Pero... Es como que... Esa persona... Se las compras de esa casa... Pero si sabes... Que tu vecino... Por ejemplo... No ha tenido contacto... Con nadie externo... Y también se están cuidando... Y todo... Por qué no hacer la compra... El vecino también... O sea... Exponerse... Adaptarse... A todo... A todo esto... Hacer los cambios... De otras maneras... Creo yo... Que así debería ser... Como la manera más correcta... Porque la cagada... Ya quedó... O sea... Ya... Ya empezó a quedar... A... A pasar lo malo... Y... Creo que... Cada persona... Y... Nada... O sea... Somos seres... Pensantes... Después de todo... Eh... Y... Y nada... O sea... Creo yo... Que lo mejor... Que... Esto saca lo mejor... Y lo peor de cada persona... Y al final de cuentas... Somos individuos... Super resilientes... Los que quedamos... O sea... Los que... Vamos como... Sobreviviendo a cada... A cada... Tragedia... Por así llamarlo... Eh... Creamos cierta... Resilencia... Que la... Resilencia... Para quien no lo sepa... Es básicamente... El... El hecho de... De... Soportar o... Conllevar de mejor manera... Lo que es... Eh... Las... Las... Las tragedias... Por ejemplo... Eh... No sé... Se murió un familiar... Hay personas que necesitan días... O mucho tiempo... Para hacer el duelo... Bueno... Esto también va de la mano con... Que tanto afecto le tenías a esa persona... Pero... Por más... Por mucho afecto que le tengas... Eh... Unas personas lo superan... O lo... Lo asimilan... Porque nunca lo superan... O detrás del todo... Antes que otras... Entonces... Eh... Esto... Es algo que... Se ha ido... Aumentando en las personas... Todos... Nos hemos vuelto más resilientes con la... Con el paso del tiempo... Y con las tragedias que se han estado viviendo últimamente... Y eso mismo hace que muchas personas puedan crecer... Como personas que... Personalmente... O sea... Desarrollarse como individuos... Y crecer... Y... Creo que... Esa es una de las cosas buenas... Que ha dejado igual... Dentro de toda la cuarentena... Eh... Pero... Más allá de eso... Todo... Todo depende del individuo... Y como digo... O sea... No sé... Por lo menos desde mi punto de vista... Hay dos posibles... O sea... Dos posibles casos de personas... Que estén viviendo esto sí... Últimamente... Y sería eso... O sea... Una persona que... Eh... Este preguntándose el por qué le pasó a ella... Y otra persona que diga como... Ya... Qué puedo hacer para... Salir adelante... Y... Es... Es doloroso en cierto punto... Igual ver como... Muchas personas pierden sus trabajos y todo... Pero... Nada... O sea... Se puede salir adelante... Va a llegar un punto en el cual... Podríamos estar aún peor... O vamos a estar mejor... Eso... No vamos a ver con el paso del tiempo nada más... Pero... Si se mantiene la... La buena gana... Aunque esté lo peor... Eh... Vas a sacar lo mejor de ello... Y... Vas a poder salir adelante... O reinventarte... O... O ser creativo... Hay muchas personas que ya están intentando como... Abrir sus propias empresas... Ya que... Perdieron sus trabajos... Eh... Sacando... Pues... Plata donde lo tienen... Para poder llevar un plato de comida en la casa... Y... Nada... O sea... Hay que ver todo el esfuerzo que... Están teniendo muchas personas... Y... Por lo menos como digo yo... Son... Ese... Dos tipos de personas... Y... Nada... O sea... Si eres... Alguien que todavía no... Como que no te afecta directamente lo del coronavirus... Eh... Va a llegar a un punto en el que... Si te podría afectar y... Y... Nada... Es mejor que... Cuando llegue ese momento... Estés un poco más preparado... Que hayas pensado algunas cosas... Y... Aprovechar este tiempo... Bueno... Si no quieres por ejemplo... Porque hay... Hay una foto que decía... Como si no sales de... Esta cuarentena con un idioma nuevo aprendido... No sé qué mierda... Es como que... Que... Prácticamente... Lo hiciste mal... O sea... Como que... Eres una basura persona... Y no... No es así... Basta con que... Salgas de la cuarentena... Una vez que tú... Sientas que estás bien... O sea... Si sales de la cuarentena feliz... O contento contigo mismo... Está bien... Y si no... Y si... No sabes cómo contentarte a ti mismo... Busca alguna cosa nueva que hacer... Hay muchas personas que están encerradas en un departamento de... O... Un mono ambiente... O sea... Tienen la cama... Se cocina todo junto prácticamente... Y... Es horrible vivir en esa situación... O sea... En esta situación en lugares así... Y esas personas... Conozco algunas que la están llevando de maneras... Eh... Magníficas... O sea... Pensando y... Imaginando... Casos y casos... Eh... Debe ser dificilísimo... Pero... Nada... O sea... Buscan la manera de salir adelante... De entretenerse... Hay personas que comenzaron a escribir... Este... Entre ese... Entre ese montón de personas también yo intenté... Escribir una historia... Voy... Mejorándola... Poco a poco... Participando en un concurso... Y... Buscar cosas que hacer... Entretenernos en algo... Conversar con más personas... No... No le hace nada... Daño a nadie... Y... Bueno... Perdón si es que el... El gameplay fue como súper pausado y todo... Porque realmente no avancé nada... No leí nada... Y fue porque... Quería como dije... Hacer una cosa así rápido porque... Como problema mío personal es que... Soy muy de dejar proyectos a medias o de... Directamente como motivarme y perder la motivación a los segundos después... Entonces preferí iniciar algo rápido... Y hacer algo... En vez de... Simplemente... Esperar y editar y todo eso... Porque sé que me voy a tardar mucho más en hacer algo así... Pero... Nada... O sea... Con un vídeo arriba... Ya sé que se me va a hacer un poco más fácil... El... Comenzar a subir más... Más vídeos y más contenido... Con más fundamentos... Igual hoy hablé... Como desde mi conocimiento y desde mi punto de vista... Sin ninguna pauta... Nada... O sea... Al final lo único que quería hacer era un vídeo en el cual... Le explicase como... Lo... La vista a futuro que tengo de... De... Lo que es este canal de YouTube... Que... Lo tengo hace bastante ya... Pero... Como dije... Lo gameplays... Tenían otro enfoque... Que yo quería lograr antes... Y ahora quiero hacer otra cosa... Algo más didáctico... Y comunicativo... Y en donde... Todos podamos ser parte de ello... Y... Sin nada más que decir... Suena bastante como una disertación... Lo sé... Una exposición... Pero bueno... Es lo que hay... Y... Nada... Espero que... Que les guste el vídeo... Si es así... Eh... Un like por favor... O... Un comentario... Creo que sería lo que... Más les pediría... Si es que... Se pudiesen dar... La paja... La... La fiac... La... Lo que sea... Si pudiesen hacer... Dejar su comentario... Con su opinión... O algo... Para yo... En el siguiente vídeo... Hablarlo... Y expresar... Como mi opinión... Con respecto a su opinión... Y así vamos opinando todos... Sería lo... Mejor... Creo... Eh... Así que... Nada... Espero que les haya gustado el vídeo... Y nos vemos... En... La siguiente vez... En otro... Vídeo X... Que vaya a salir... Lo más probable que la próxima semana... Porque hoy es domingo ya... No sé qué día vaya a subir este vídeo... Pero es domingo... Y... Ya la próxima semana... Debería... Debería de haber... Otro vídeo nuevo... Y así... Para que... Como les digo... Vayamos... Todos teniendo compañía... En estos momentos de dificultades... Si te quieres expresar... O hablar de un tema X... Que... No lo haya hablado en esta... En esta... En este vídeo... Hazle... Con toda la confianza del mundo... Cállate... Pero... Eso... Espero que estén bien... Cuídense... Y... Nos vemos pronto... En un siguiente vídeo... Adiós...